¿Cómo así? ¿Cómo así lo tuvieras? Sí, por favor. Bueno, la verdad que ese orgullo que suena no es para menos, porque aquí estamos felices, contentos, dándoles seguimiento a lo que es el curso de cocina, a este curso que nosotros ya tenemos una semana y dos días, que gracias a Dios y por supuesto al Infotep a través de Cola Real, pues hemos aperturado para que muchas de nuestras mujeres, específicamente de la comunidad de Caimito, como pueden ustedes visualizar, pues aprendan un poquito más de lo que saben, porque yo sé que esta mujer cocinan rico, ¿verdad? Pero a veces es bueno aprender algunos cursos, algunas recetas, mejor dicho gourmet, para nosotros encantar, por supuesto, el paladar de nuestras familias. Aquí estamos con parte de ella, vamos a hablar un poquito con Mercedes para que Mercedes nos cuente de las recetas que ya hemos realizado. Buenas tardes a todos, aquí estamos en unión de todas, dándoles gracias a la fábrica San Miguel de Caribe, Cola Real, que nos está poniendo en algo, a aprenderse útil en la comunidad, y estábamos con otra profesora que nos enseñó otras recetas, que se llama la tortilla española, la pasta ardente y nos enseñó un pastelón de harina y por asunto de salud nos trasladamos aquí a este otro curso, a otro local, esperando que podamos volver otra vez donde ella, eso era todo. Ella habla de Doña Verna, Doña Verna iniciamos el curso con ella, pero por causas ajenas a su voluntad, específicamente de salud, ella no puede continuar con nosotros, pero sí está Jacqueline García, que es otra de las capacitadoras del Infotep, y estamos en el local precisamente del Ministerio de la Mujer, que es una de las instituciones que colabora con el Infotep aquí en la provincia. Una de las otras mujeres que me diga, ¿qué estamos haciendo hoy? Hoy estamos haciendo un pastelón de arroba amarillo con aullamas, maíz y pimentón, y pimentón, que los vamos a acompañar con estas albóndigas. Ay Dios mío, y por supuesto, cuando se puede quedar la bola real, invitamos a César que se quede aquí porque César va a degustar de ese arroz amarillo, con aullamas y pimentón, y esas albóndigas que van a quedar riquísimas porque ya están previamente sazonadas por ellas, y por supuesto lo vamos a acompañar con cola real, porque cola real siempre, siempre señores, piensa en grado.